En un valle profundo de dolor, Jesús por mi camino Profundo era dolor, mayor era su amor El valle volcó en razón Profundo era dolor, mayor era su amor El valle volcó en razón En el valle su sangre cayó Al caer al peso de la cruz Con sangre me lavó, con sangre me compró Me hizo heredero de Dios Con sangre me lavó, con sangre me compró Me hizo heredero de Dios El valle victoria alcanzó Al vencer al infierno del dolor Victoria para mí, Victoria para ti Allí Jesús con Cristo Victoria para mí, Victoria para ti Allí Jesús con Cristo Allí Jesús con Cristo Allí Jesús con Cristo Allí Jesús con Cristo El valle